¡Ves! ¡Ves! ¡Ahí! ¡Cuidado con las patadas, Cristian! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Atención, por favor! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cristian! Atención, por favor, atención. Se preparan para tercer y cuarto puesto, final tercer y cuarto puesto de combate santa. Hasta 70 kilos, competo rojo, Luis Fernández, competo... Atención, por favor, atención. Se preparan para el siguiente combate de semisanda hasta 60 kilos. Competo rojo, Alí Jebor y competo negro, Adrián Díaz. Se preparan para el siguiente combate de semisanda hasta 60 kilos. Competo rojo, Alí Jebor y competo negro, Adrián Díaz. Ahora hago yo. Vamos, Cristian, tú puedes. ¿Puedes acabar de grabar tú? Sí, mirad, aquí acabamos la camis y ya está. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, sí, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Atención por favor, Tatame de Soaichao, acudan Iago González Taboada de Zúñiga y Justo Cantera Gorostiza. Tatame de Soaichao, competición de Iago González Taboada de Zúñiga y Justo Cantera Gorostiza. Atención por favor, Tatame de Sanda se preparan para la final de tercer y cuarto puesto, categoría hasta 70 kilos, competo rojo Luis Fernández y competo negro Álvaro Robledo Quintero. ¿Vas a ir ahora? Tengo que ir contigo. Tengo que ir contigo. Me da tiempo, tiene que acabar ella todavía creo. Ah, vale. Vamos, Cristian, ya acaba. Se lo tiene ahí, como le pegue una en la cabeza lo tira al suelo. ¡Vaya, esa es buena! ¡Vamos, mátalo ya! No, no hay que hablar así. Lo tiene medio cabo, está más mareado que otra cosa. Cristian, cero patadas, tío. Ahí, ahí. ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡A la cabeza, dale! ¡A gancho, gancho! Pero ya no, ya no. ¡A la cabeza! ¡Vamos, vamos! ¡De puta madre! ¡A la cabeza! 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 Gracias por ver el video.